Con la inauguración de la muestra escultórica del artista Emil Melmot, arrancó en Guanajuato la edición undécima del Festival Internacional de Cine de Horror Aurora. Emil Melmot es un joven escultor mexicano estrechamente relacionado a la escena gótica, atraído por la escultura, el arte y modelismo, así como de la pintura. Desde una muy temprana edad, se basa y toma como guía a varios artistas contemporáneos, quienes manejan temáticas similares a las de él. La muerte, la belleza imperfecta y la melancolía. En su trabajo se observa un gran interés en la deformidad humana y animal, en lo físicamente ambiguo o amorfo. La exposición puede apreciarse en la Galería Latrio hasta el 5 de marzo, en el marco de este Festival de Cine, que es organizado por la Universidad de Guanajuato. Así, el horror de Aurora en su máxima expresión dio inicio con la proyección del largometraje atroz, ópera prima del director mexicano Lex Ortega, que se exhibió en el teatro principal. Ligada a una estética de lo brutal, Atroz podría estar catalogada como la película mexicana más cruel de la historia y una de las más brutales y explícitas en el mundo. Durante esta edición de Aurora, se proyectarán 51 cortometrajes provenientes de países como Bélgica, España, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Francia, México, por mencionar algunos. Tatiana Ramírez, Televisa.